Yo me entregué a ti Ciegamente me comprometí Fui un pendejo Ya nadie jura amor eterno Mi corazón no es tan moderno Solo somos fotos y recuerdos Sin pensar aposté a ti Puse todo en la mesa y perdí Fui mamantes y rivales Me sacaste de tus planes Prefieres aventuras que sentimientos reales Tienes nuevas amistades Ya vi que con alguien sales Por más que tú busques sé que no habrá nadie que me vale Ya lo verás Cuando te toque el calma sé que te arrepentirás No vas a encontrar Un amor tan genuino como el que te supe dar No me busques, no me llames No preguntes por mí Mejor dame por muerto Desangrado sin el corazón que te dé Fui mamantes y rivales Fui mamantes y rivales Me sacaste de tus planes Aprovechaste que me enamoré de ti Y así no se vale Nunca temía que me falles Pensé que éramos iguales Hace rato que por ti morí Pero el calma se encargará de ti Ya lo verás Ya lo verás Cuando te toque el calma sé que te arrepentirás No vas a encontrar Un amor tan genuino como el que te supe dar Ya lo verás Cuando te toque el calma sé que te arrepentirás No vas a encontrar Un amor tan genuino como el que te supe dar Damas y caballeros El señor Favela El señor Myers Alcobel